Hola a todos y bienvenidos a esta ocasión. Un aviso, un aviso importante que creo que todos deberéis saber, conocer. ¿Y qué tiene que ver con la marcha del canal? Estaba buscando donde tenía la información y no la tengo por aquí. Vaya. ¿Qué cosa? Bueno, pues nada, os la diré en memoria. Bueno, pues como os decía, bienvenidos al canal de Zona Casio y os voy a dar la información sobre, creo que es bastante importante, interesante a todos los que nos seguís. Bueno, esta es una brújula, por cierto, esta es una brújula, típica brújula que algunos ponían, bueno, esta falta el soporte, pero que algunos ponían en la correa del reloj. Y para saber la dirección y que funcionaban un poco expeditivamente, de hecho, esta, bueno, sí, señala un poco el norte, el norte quedaría para allá. Pero vamos, que tampoco son muy fiables, tampoco eran muy fiables, ni funcionan demasiado bien, aún se venden. Resulta llamativo porque estas brújulas algunos las ponían en los protrec, en las correas de los protrec. Cuando los protrec, muchos, no todos, pero muchos ya tenían brújula incorporada, pero las ponían en las correas de los protrec y otros las ponían en las correas. Entonces, hubo un tiempo, hace, bueno, muchos años, que llegó a ser una moda bastante común, sobre todo eso para aventureros y gente que viaja por ahí, por el monte, montañeros y esto, y excursionistas, y ¿cómo les llaman estos en Estados Unidos? Boy Scout. Y eso, que tuvo bastantes aficionados, que las ponían en sus relojes, sus relojes de aventura y en sus relojes comunes, para convertirlos en una especie de reloj de aventura y ponerles esta brújula. Estaba bien, pero ya os digo que funcional era muy poco. De hecho, bueno, bueno, así no debería funcionar, obviamente, pero... A ver si la dejamos... Mira, pues ahora sí que... A ver, vamos a dejarla ahí. Bueno, sí que funciona. Sí, sí, sí que funciona. Incluso si le trato de girarla... La estoy girando bastante, ¿eh? Vuelve a su sitio. Bueno, funciona. Eh... Cosa... Curiosa. Pero que vamos, que no eran muy... No eran muy útiles, pero... Hombre, la verdad es que esto está pensado para una ocasión de... De supervivencia, o sea, de... De auxilio, porque... Eh... Tengo brújulas, la tengo por aquí cerca. Que es la que suelo llevar en mis viajes y... Y cuando salgo, y en mis salidas. Y... Está mucho mejor que esta. O sea, además la tengo por aquí. Ay, vaya. No sale nada derechas. Bueno, está un poco la pobre... Ya, pero... Ya, pero... En fin. ¿Veis? Y esta... Esta sí. Esta es otro nivel. Está mucho mejor. Tiene muchísimos años esta brújula. Más años que mi abuela. Como veis, tiene también indicador de rumbo. Y si la movemos. Bueno, esta sí que es mucho más útil. Además es transparente. Por lo tanto, podéis usarla sobre... Sobre mapas. Y esta, pues... Es... Sirve. O sea, funciona, ¿eh? Ya veis que funciona, pero... Creo que, vamos, que no dejaba de ser ni una curiosidad. Esta está bastante bien. Además está bastante bien protegida. Pero, vamos, que había otras bastante... Eh... Que dejaban bastante que desear. Eh... Esta no la... Me la... Me la dieron. No la compré. No sé dónde la sacarían. Pero, vamos, que eran de este tipo de brujuras que se solían poner en los relojes. Pues eso. Que os quería comentar que vamos a cambiar de horarios. Vamos a tener... La cuestión es que... Eh... No quería... No quiero avasallar con los... Con los... Eh... Vídeos. Y, entonces, pues... Eh... Me he dado cuenta que, pues... Que llevamos en dos meses, en apenas dos meses, una burrada de vídeos, ¿eh? Y con un vídeo cada día prácticamente. Y, entonces, pues... Eh... No quiero saturar. No quiero avasallar. Y tampoco quiero casar a la gente ni al personal. Así que vamos a hacer... O he pensado en hacer. Hemos pensado en hacer en Zona Casio. Otra... Una especie de... De... Eh... Horario, ¿vale? Horario en donde podáis más o menos guiaros y ver nuestros vídeos a una hora determinada. Para que sepáis cuándo salen y, bueno, después los veáis vosotros cuando mejor os convenga, claro. Eh... Este horario, lo estoy... Mi memoria es... Porque lo tenía por ahí anotado. Pero bueno, si no es así, pues... Ya os lo pondré corregido. Pero... Si me parece que era el martes... Los martes. Van a salir los martes... A las cuatro de la tarde. Hora española, ¿eh? Dieciséis horas. Hora española... Si que lo adaptáis a vuestros horarios, como veáis, según el país de donde nos veáis. Pues que sepáis que los martes van a salir dos vídeos por semana. Eh... Va a haber vídeo en Zona Casio, ¿eh? Dios mediante, claro. Va a haber vídeo los martes a las dieciséis horas. Martes a las dieciséis horas. Y sábado a las dieciséis horas. O sea, martes y sábado. Esos dos días. El domingo lo respeto como día de descanso. Pero bueno, si vosotros el domingo lo tenéis más... Eh... Asequible, más factible para ver vídeos. Pues el del sábado lo lo habéis visto el domingo. No hay problema. Pues ya sabéis. El martes a partir de las dieciséis horas habrá vídeo. O debería haber. ¿Eh? Intentaré que haya. Y el sábado a partir de las dieciséis horas también tendréis vídeo nuevo. Dos vídeos por semana. Yo creo que está bien para no saturar. Y para a la vez ofreceros contenido. Eh... Una cuestión que habrá. Puede que esto será... Trataré de respetarlo. De cumplirlo. Pero sí que es cierto que la actualidad, si manda, pues le daré preferencia. O sea, si sale una novedad, un vídeo del que quiera hablar, ocasión, nos levanta el embargo de alguna noticia determinada fecha. Pues entonces ese día o el anterior, sea cual sea, sea martes, lunes, miércoles, lo que sea, pues habrá vídeo. Si es una novedad o algún asunto importante o algo de lo que crea que conviene hablar, de actualidad o lo que sea, pues entonces alguna noticia o lo que sea, pues entonces, indiferentemente del horario, de este horario que os acabo de mencionar que será fijo, pues habrá vídeo. Subiré vídeo, que bueno, que por eso os digo que os suscribáis y entonces os aparecerá una notificación cada vez que haya contenido nuevo. También esto ocurrirá con los posts de la comunidad, los posts y los cortos, los shorts, los posts, si hay posts en Zona Casio, trataré de que lo haya aquí, aunque no sea a la vez, pero bueno. Y eso, pues puede ser cualquier día o todos los días de la semana o cada, lo que sea, cuando se publique en Zona Casio, en el blog. Y en los cortos, pues lo mismo, los shorts, cuando se publiquen, pues se subirán, indiferentemente, esos no tendrán horario. Los que tendrán horario, trataré de que tengan horario, vaya, son los vídeos, vídeos grandes, digamos, el contenido principal del canal, el contenido fundamental, que será el martes, los vídeos de mayor duración, el martes y el sábado, a partir de las 16 horas, hora española, acordaros, ¿eh? Y también, ¿qué más os tenía que decir? A ver, que se subían... Ah, bueno, los podcasts, los podcasts se subirán normalmente cada noche. Si hay podcasts en Telegram, habrá podcasts en el canal también. Y eso, si hay material para subir ese día, porque yo los podcasts intento subirlos cada día, aunque ahora cada vez me cuesta más, porque el tiempo no da para todo. Pues entonces habrá podcast. Eso cada día, o los días que haya podcast, pues también. Eso no tendrá nada que ver. Se podrá subir podcast cuando sea. Y los vídeos, pues que haya de actualidad o lo que sea, se subirán cuando aparezca. O sea, aleatoriamente, cuando sea, pues se publicará el vídeo de noticias, de lanzamientos. De novedades, lo que haya de actualidad que subir ese día, pues se subirán. Pero los vídeos, ya os digo, vídeos principales, ¿eh? Esto de subir un vídeo tocho, un vídeo de los gordos cada día, pues es que creo que os acabará cansando. Y no quiero cansar a nadie, ni... Y además es que no vais a tener ni tiempo para... porque yo sé que no solamente veis este canal y no vais a tener ni tiempo. O sea, es que casi nadie lo hacía. Casi nadie lo hace. Solamente conozco una persona que lo hace y la verdad es que no sé cómo lo hace todos los días. Es como puede llegar a subir un vídeo todos los días desde hace ya años, que es guardatiempo. Pero, aparte de él, no conozco a nadie que suba un vídeo cada día. Yo creo que además dos vídeos por semana están bien. No son muchos, no son pocos. Y os permite estructurar y disfrutar más del contenido. Porque además pienso que si se sube un vídeo cada día, por muy bueno que sea el vídeo, por muy trabajado que esté muy espectacular, al final acaba cansando. Todo cansa, incluso lo bueno. Así que, como dicen, si lo bueno es breve, dos veces bueno. Acaba cansando y te acabas esforzando. Cada vez es más difícil de asombrar y de resultar llamativo y de dar espectáculo. Y sobre todo resultar interesante a las personas. Entonces, si subes menos material, que no subas tanto, que no subamos tanto. Pues entonces, se conseguirá que vosotros disfrutéis más y que lo deseéis más. Eso espero. Por supuesto, seguirémos. Trataré de seguir con la misma dinámica. Y no sé si me quedaba algo por deciros. Las novedades, los vídeos, los cortos también. No, me parece que no. Bueno, me parece que no. Pero yo qué sé. Es que es la edad. Que ya no está el horno para bollos, ya sabéis. En fin, pues nada, lo dicho. Que os espero aquí martes a partir de las 4. Sábado a partir de las 4 también. 16 horas, eh. Hora española. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un pulgar hacia arriba y suscribiros al canal en el botón de abajo. Gracias por seguir a Zona Casio y nos vemos en el próximo.